Ya tenemos en la línea al periodista Juan Carlos Aguirre, él es periodista internacionalista radicado ahora en México, tuvo que salir de Venezuela precisamente por esta persecución que se tiene con el régimen y estuvo ahí en Cancún monitoreando todo lo que sucedía. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Oye, un análisis de qué fue lo que sucedió allá en la cumbre de los países de los estados americanos porque al final de cuentas no hubo un comunicado donde se pusieran de acuerdo, dijeron que van a seguir insistiendo vemos que por otro lado a México que venía liderando con el canciller mexicano bueno, lo denostan, le sacan lo de Ayotzinapa, le sacan también lo de la violación de derechos humanos y por otro lado el periódico del New York Times donde desacredita el valor moral del gobierno mexicano al decir que espía a todos y a todo el mundo. ¿Qué apreciación tienes y tu análisis, por favor? Bien, Eduardo, en principio creo que debemos empezar con un mea culpa y entender y no vender el discurso de que la oposición salió victoriosa. Creo que la oposición salió, como diríamos en Venezuela, con las tablas en la cabeza al no haber logrado ni capitalizar los 23 votos que se necesitaban en el consejo de consulta de cancilleres donde se haría un documento expresando precisamente que se necesita para lograr una salida a la crisis en Venezuela la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, la no constituyente y un llamado a elecciones generales. Esto no se dio y por otro lado, pues tampoco se logró introducir, aunque sea un inciso, un artículo si lo quieres llamar así, dentro del documento final sobre derechos humanos por situaciones procedimentales. Por una parte se excusaron, pero la otra también porque no se logró tener los 18 votos que ya en la Asamblea General eran menos, eran 18, no 24 pero que tampoco se logró porque muchos países del CARICOM desistieron de ello. ¿Por qué desistieron? Se hablaba desde la propia organización de los países del Caribe de contar con aproximadamente 10 votos de los 14 que conforman el CARICOM pero esos 10 votos al final se echaron hacia atrás y solamente quedaron 6 perdón, quedaron 4 siendo 6 países que se retractaron de la decisión que iban a tomar al final ¿Por qué? Se dice ya que la presión que agerció el gobierno de Venezuela para que estos países no votaran a favor de incluir algún documento, algún enunciado que hablara sobre Venezuela en los documentos que salieran de la OEA, funcionó. ¿Cómo fue esta presión? Simple y llanamente recordándole a cada uno de esos países del Caribe que tienen grandes deudas por el petróleo que les da Venezuela en el marco del Petro Caribe y esto pues podría afectar notablemente las economías si hubiese un pase de factura por parte del régimen venezolano hacia cada una de esas islas que votara a favor de la idea que llevaba la oposición. ¿Y qué dirías ahí? ¿El que paga manda? Algo así, sí. El que paga manda por una parte pero por la otra también paga o afecta quien no ejerció la presión suficiente para contrarrestar ese chantaje económico y político que llevó el gobierno o el régimen venezolano a la organización de los Estados Americanos y entiéndase que dentro de los pasillos los mismos representantes diplomáticos nos decían que Estados Unidos, que Canadá y que inclusive México a pesar de todo lo que ayudó no hicieron la suficiente presión para que estas islas se sintieran apoyadas o respaldadas o custodiadas al momento de tomar una decisión que afectara los intereses del régimen chavista. Pero si voy al régimen chavista, ¿qué pasó con ellos? El régimen chavista también salió perdiendo porque ellos habían introducido un documento donde buscaban meter los puntos, por ejemplo, de Ayotzinapa, condenar la construcción de un muro por parte de Donald Trump, entre otra serie de argumentos que buscaban. Por una parte, dilatar la discusión dentro de la Asamblea y que el tema Venezuela pasara a un segundo plano por razones de tiempo. Y en segundo lugar, buscaba también desviar el tema, desviar la atención internacional de Venezuela hacia estos temas que, aunque a ciertos países también les duele, pues para los medios de comunicación, y hay que decirlo así, pues les era más importante y más noticioso el caso venezolano. Entonces, ¿qué pasó allí? Digamos que salimos empatados, que salimos tablas en esta discusión de la Organización de los Estados Americanos, pero donde indiscutiblemente quien está perdiendo. Y hoy te informo, Eduardo, que hace una media hora aproximadamente asesinaron a otro joven venezolano en estas protestas frente a la base aérea de La Carlota, una base militar que queda en el centro de Caracas y donde hay videos ya que confirman que la muerte provino de un disparo a quemarropa, no sabemos si de perdigón, no sabemos si de bomba lacrimogena, al pecho de un muchacho y este caminó unos metros y cayó asesinado. Entonces, esos son los que verdaderamente están perdiendo ante una discusión política, diplomática, donde los intereses económicos y políticos y geopolíticos se mueven al pasar los minutos, mientras que por el otro lado también se mueren los venezolanos. Ellos sí creo que son los grandes perdedores en este momento, más allá de que el gobierno venezolano esté pregonando que salieron victoriosos. Pero si hubiesen salido tan victoriosos, no creo, y creo que nunca lo he visto en la política internacional, por lo menos en la Organización de Estados Americanos, que una canciller o un canciller que salga victorioso en una discusión, cuando todavía no se ha cerrado la asamblea número 47 de la OEA, ya estaban diciendo que el nuevo canciller sería Samuel Moncada y que Delsi Eloína se iba a lanzar a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso desde el punto de vista político estratégico denota que también regañaron a Delsi y prefirieron ya en esta oportunidad sacarla del juego internacional y sacarla del discurso que se estaba aplicando en la noche de ayer todavía, tratando de buscar esos votos. Y por el lado de la oposición tampoco pueden dejarnos ver como que sí hubo un triunfo porque es que 20 naciones están a favor de la democracia y contra el régimen de Maduro. Sí, hay 20 naciones, hay 900 millones de habitantes y sumamos cada uno de estos países que en este momento condenan lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero una victoria hubiese sido que esos documentos, que esos incisos se hubiesen podido insertar en los últimos acuerdos de esta asamblea y que hubiese un pronunciamiento más contundente, más allá de un debate que no llevó sino a dejar el tema abierto para discutirlo en algún día de estos, en alguna semana de estas y sin saber qué más se necesita para que se tomen acciones. Y esta frase final, Eduardo, te digo, que forma parte de lo que dijo precisamente miembros de los países del Caricón, que en Venezuela no había una ruptura del hilo constitucional y que debía pasar algo más para ver si ellos cambiaban su posición. La pregunta entonces es, ¿qué más debe pasar? Hoy hay otro muerto. ¿Se necesitan más o se necesita que tal vez fallezca una persona muy importante de la oposición o del gobierno? ¿Qué se necesita para que los ojos del Caribe específicamente abran hacia la reflexión y permitan una salida, que permitan un escape a esta crisis venezolana que cada día nos está consumiendo desde el hambre hasta la muerte de estas personas, de estos jóvenes que están dando la vida mientras muchos políticos se hacen de la vista gorda, sea del lado que sea? Pues mira, Juan Carlos, yo te voy a decir que cuando el hambre aprieta, bueno, el orgullo se cae y la dignidad también, ¿no? Esto es lo que ha venido sucediendo en el Caribe. Venezuela ha apoyado a los países caribeños con mucho, con mucho petróleo, con mucho dinero, ha mantenido régimen, ha preparado inclusive a sus ejércitos, los ha asesorado y esto obviamente les obliga con lealtad, pese a lo que esté sucediendo humanamente allá en Venezuela. Hoy el presidente Maduro ya designó que o determinó que Delsi Rodríguez, la que acusó a los mexicanos de ser perritos graciosos o falderos de Estados Unidos de Norteamérica y la postuló como miembro o parte del constituyente, ¿no? Nos queda un minuto, dime, ¿qué va a pasar con ese constituyente? ¿Realmente tiene valor moral? Mira, ni valor moral, ni valor constitucional, ni valor legal, no tiene absolutamente nada de valor y menos cuando está costando tantas muertes a los venezolanos, cuando, repito, ya van más de 80 personas asesinadas, eso no tiene valor de ningún tipo, esa Asamblea Nacional Constituyente para la cual quedan aproximadamente, si mi cuenta no fallan, 41 días o 40 días para que se lleve a cabo. Y una vez entre esa constituyente a trabajar para una supuesta nueva constitución y reestructurar el modelo político, económico y social de Venezuela, como lo ven del chavismo o el madurismo, en ese mismo momento la Fiscal General de la República, adiós luz que te apagaste, Asamblea Nacional de Venezuela, adiós luz que te apagaste, políticos de oposición, señores, hacer políticas de las barricadas, hacer políticas de la clandestinidad, porque va a venir la persecución, va a venir más represión y va a venir ahora sí una dictadura que se va a quitar la máscara que tiene hoy de democracia. Y esto es lamentable que los países de América Latina, especialmente los del Caribe, además de Belice, Surinam, Guyana, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, sean cómplices de ello. Y así como hay sangre en las manos de los políticos del régimen en Venezuela manchadas de sangre, esas manos de estos países que se están prestando para esto también van a estar manchadas y también van a ser cómplices. Si deben recordar que los pueblos son eternos, pero el hambre queda, como decía una humorista venezolana. Pero también hay que recordar que así como los pueblos son eternos, los gobiernos de esos pueblos no lo son. Y no es que más adelante vamos a pasar factura. Las personas vienen y se van, Juan Carlos Aguirre. Te agradezco mucho el análisis de todo lo que sucedió allá en Cancún y las perspectivas que se tiene. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Eduardo. Feliz tarde.